Estoy hecha polvo. Es mi canción. Se la dedicamos todas a un tío que tiene 10 años. Tiene 10 años y se llama Felipe. Y encima es mi hermano. Y Felipe es un punk. ¿Qué pasa? Al encontrar. Felipe es un punk. Desde que nació. Como todos. Mira la vergoña. Qué bonito, eh. Joder, qué bonito, eh. Óyelo. Felipe es un punk. Felipe es un punk. Felipe es un punk. Tiene la caracadilla. De la caracadilla. De la caracadilla. De la caracadilla. Todo el calzado. Con su bolsillo. De la caracadilla. Tiene el colorado. Se enqueba a la caba. De cadenas. Acesuado de su cuerpo. Felipe es un punk. ¡Falipa Tumcú! 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 ¡Falipa Tumcú!